este nuevo vídeo de la corona de lengua estaremos hablando de hecho un y el va de dos caras su nacimiento también un ritual con el agua para conseguir lo que se desea pónganse cómodos presten mucha atención que está muy interesante no olvides dejar su like si les gustan los vídeos y suscribirse si no lo han hecho el pataquín se titula aquí nació hecho un y el va de dos caras en la tierra obiniché vivía o baatanú que estaba sobresaltado porque sabía que en su tierra nacería un niño que venía mandado por olofín para terminar con su reinado él organizó una banda ordenada a matar a todos los niños varones que nacieran en aquella tierra también vivía orumila o betumaco que también atendía a dudúa quien tenía muchos hijos y entre ellos los más amados eran toma la balanché y oculta culaqueque que eran marido y mujer y tuvieron un niño muy hermoso que nació con la marca de olor dumare ante el bando dictado por el rey obata naku toma la balanché y oculta culaqueque fueron a mirarse como rumila o betumaco para que le salvara a su hijo recién nacido él les hizo una consulta y les vio este otro o beto trupón y le dijo su hijo es escogido por olofín para subsistir al rey atanú y tienen que hacer el bot con tres gallo con carne con tres pedazos de pan con tres plumas del oro con bastante h con un muñeco de madera con tres arcos con siete flechas y con un poquito de dinero y darles de comer a las esquinas de la casa ellos hicieron el esbo y cuando fueron a darle de comer a las esquinas de la casa encontraron a un hombre sentado que les dijo prepárense que sus enemigos vienen por el frente entonces el niño se acostó con el arco y las flechas que abó tumaco le había entregado después del esbo cuando llegaron los soldados del rey el niño mató a siete de ellos con sus flechas al día siguiente el rey mandó a otros siete soldados a matar al niño y los padres al ir a darle de comer a las esquinas volvieron a encontrar al hombre desconocido que les dijo regresen rápidamente a la casa que los enemigos vienen por el fondo el niño se acostó detrás de la puerta del fondo y disparó su flecha matando a los siete soldados enterado de esto el opa a tanú no quiso creerlo y fue a casa de los hijos de obtuvo a y comprobó que todo era cierto y salió huyendo pues le cogió miedo a lo que en querer es decir al niño cuando el peligro pasó los hijos de obtuvo a volvieron a casa de orúmila y éste les dijo el hombre que ustedes se encontraron en la esquina de la casa se llama hecho mí y tiene la facultad de ver por las dos caras que tiene y él siempre acompañará a los hijos de esta tierra para liberarlos de todas las guerras e injusticias de la vida este hecho ni el agua también tiene muchas más historias que en su momento se las contaré quiero también decirle que este hecho se recibe para la falsedad la hipocresía la maldad del mundo hacia nosotros a continuación el esbo con el ecua dimu a el ecua para conseguir lo que se desea sus materiales son tres pescaditos chiquitos manteca de corojo manteca de cacao putilla humada pescado humado y miel de abeja los pescaditos chiquitos se untan con corojo por un lado y manteca de cacao por el otro se hacen tres palanquetas con la juta humada pescado humado y la miel de abeja se le ponen a cada pescadito una en la boca se le presentan a el ecua y se le ruega por tres días pidiendo lo que se desea vamos a aprender diario una vela esto después al tercer día se llevará al monte o se dejan en distintas esquinas espero les haya gustado mucho este nuevo vídeo de la corona del ecua no pide suscribirse y dejar su like o lo fin me los bendiga o ni mire o